El Estado de Derecho El respeto a la dignidad de las personas volvió a la República El sistema democrático comenzó a funcionar Las instituciones tienen vagamente diferencias No es tan mala la política Guay de los que promueven Hay una socióloga, Carlota, no recuerdo de una palabra Carlota Kitschel, creo que se llama, Kitter o Kitschel Que ha dicho textualmente en un artículo de La Nación Textualmente Esta clase política que está herida de muerte Hay que terminar matándola Esto se escribe No se dice acá en este país Yo preguntaría, ¿dónde estaba Doña Carlota cuando nosotros apretábamos el esfínter en esta República? ¿Con qué ligereza se puede descalificar una actitud tan noble, tan preciosa y tan venerada por los pueblos desarrollados del mundo como es la política? Hay que recortar Hay que recortar, está bien Hay que recortar, presidente ¿Saben cómo termina esta historia? Ustedes la van a alcanzar a ver Van a sentar en estas bancas a los gerentes de las multinacionales Van a terminar sentando en esta banca al imperio A los poderosos Entonces Señor presidente Perdón por este desorden a mis colegas y a mis compañeros Yo que amo tanto este lugar Tanto Terminaron quebrándome He bajado los brazos Y me duele En el alma Porque peleé junto con ustedes Peleamos Junto con ustedes Para ser una república mucho mejor para todos Nos ganó el imperio Pero no hablo del imperialismo yanqui Que era un viejo mensaje de la década del 60 y del 70 Hablo del imperio económico en el mundo La globalización nos derrotó Nos arrodilló Y si no tenemos Valentía para salir de este atolladero No hay destino para los argentinos Esa era la voz de don Lorenzo Pepe Anunciando y anticipando lo que se venía Y lo que ya estaba instalado con el neoliberalismo Pero un hombre Si hay que hablar de sindicalismo De la historia de la CGT Ese es Lorenzo Pepe Bienvenido a charlas con olor a tinta Lorenzo Pepe ¿Cómo le va? Muy buenos días Gracias Buen día Gracias a usted y a Radio Rebelde Que es una voz En el desierto De tanto silencio Ustedes han estado A la cabeza de la batalla Contra Los grupos del privilegio Y de estas cosas que yo decía Hace ya tantos años Atrás Con respecto Al imperio económico Y bueno Este es el nuevo desafío Una vez más Se pretende socavar Y lesionar La estabilidad Institucional En búsqueda De alguna crisis Que no la vamos a permitir Porque lo que no saben Este grupo de Desmadrados Que hay en la gente En nuestros Nuestros compañeros Mujeres y hombres Mujeres y hombres Jóvenes y veteranos El espíritu de lucha Que nos animó siempre Desde muy Jovencito Que es Tratar de frenar La injusticia Y sobre todo Evitar El derrumbe Del sistema institucional Y esta tarea Esa radio Lo ha permitido Expresar Como ahora Lo están Haciendo conmigo Una vez más Pero bueno Felicito A quienes Dirigen La radio A quienes Producen Los programas Yo los sigo A ustedes Y me parece Importante Mantener en alto Las banderas De por qué No decirlo De nuestra Patria Uno ama Esta tierra Querida Donde uno Ha sido parido Y piensa Morir Acá O sea Nosotros Tenemos un Compromiso En serio No pensamos Irnos a ningún Lado Al contrario Pensamos Crear Las mejores Condiciones Y mejores Posibilidades Para toda Nuestra población Para todos Como siempre Ha hecho El movimiento Popular Y Nacional Por antonomasia Como es el Peronismo Sin duda Hoy Por una vertebral De Juntos para Todas Juntos para Lorenzo Pepe Le agradezco Sus palabras Para Con Radio Rebelde Las transmitir A todos Van a estar Muy felices Y ya lo pongo Para que lo salude Omar Plaini Omar Buenos días Maestro Amigo Hola querido Omar Amigo Compañero Que alegría Omar De estar Juntos En la misma Radio Un abrazo Grandote Omar Grandote Mi cariño Y el reconocimiento A su lucha En forma Permanente En defensa De los intereses Profesionales De los Trabajadores Así que Los felicito Querido Maestro Querido Maestro Acá estamos Con Picón Y estoy Con el Secretario General Junto Nuestro Carlos Vila Hijo De un Dirigente Sindical Que venía De la Carne De la Época De Euterio Carroso Alfredo Vila Que luego Estuvo En los Diarios Vamos a Recordar Algo De So Quiero Agradecerle Porque Don Hugo Del Carril Acuñó Una frase Que ha Quedado Para toda La Vida Él Decía Más Peronista Que yo Juan Perón Y usted Querido Maestro Usted Querido Maestro Que muchas Veces Con muy Grupito Muy Chico De Compañeros Y Estado Ahí Decía Pucha Los 17 de Octubre Tienen Que estar Miles Y Miles De Compañeros Aquí Donde Descansan Los Restos Del General Usted Maestro De Maestro De Cuál Le He Copiado Humildemente Algunas Pequeñas Cosas Usted Es Una Cerámica Yo Llegué A ladrillo Nada más Pero Lo Admiro Lo Admiro Tanto Que me Emociona Tenerlo A usted Acá Su Lucha Su Historia Nos Gustaría Un Poco En Esto Porque Usted Es De esos Que Más Peronista Que Usted Juan Perón Usted Es La historia Viviente Usted Tiene 89 años Uno Menos Que La Fundación De Nuestra Querida CGT Y Usted Ha sido Un Hombre Que Pasó Por Los Ferroviarios Fue Presidente Allí O Co Presidente Con Los Ferroviarios 20 Años En El Congreso Maestro De Maestro Estaría Todo El Día El Oji Andor Porque Usted Es Una Persona Transparente Culta Repetidosa Pero Quiero Preguntarle Algo Maestro Quiero Preguntarle Algo Querido Lorenzo ¿Dónde Estaba Usted El 17 De Octubre Del 45 Sería Muy Importante Que Nuestras Compañeras Canguitas Nuestros Compañeros Ollentes Este Es Un Programa Que Lleva Un Poco La La Socialista Pero Bueno Lo Importante Que Usted Nos Cuente ¿Dónde Estaba El 17 De Octubre Maestro Yo Estaba Porque Mi Padre Decidió Era Un Socialista Transversal Abandonan Con El Doctor Un Viejecito Médico Enrique Digman Médico Rompe Con Juan B. Justo Y Se Lleva Buena Parte Del Socialismo Argentino A Mujeres Y Hombres Que Militaban Ahí Y Ese Día El 17 Bueno No se Sabía Bien Que Era Lo Que Ocurría No Había La Difusión Que Hay Hoy Para Todas Las Noticias Las Buenas Y Las Malas Y En Ese Momento La Noticia Acurrió In Voce Dirían Los Italianos De Voz En Voz Y Bueno La Cosa Era Que Estaba Detenido El Coronel Perón Martín García Un 9 De Octubre Del 45 Y Bueno Y se Salió Salió Yo vivo En el Conurbano Ahí Ahí Estoy Todavía Las Calle Eran De Tierra Enfrente Vivió Urbano González Un Militante De Luz Y Fuerza Sale Mi Viejo Que Era Un Militante Ferroviario Alquinista Ferroviario Él Decía Maquinista De Primera Para Para Darse El Corte Pero Bueno Era Un Laburante Y Le Pega El Grito Urbano Si Lorenzo Que Pasa Estaba Regando Urbano No se Bien Nunca Pude Entender Que Regaba Porque No Había Agua Así Que Estaba Con La Manguera Agua No Había Pero Bueno Tenemos Que Ir A Plaza Además Yo Que Pasa Hay Que Rescatarlo Al Coronel Perón Y Era Una Época En Que El Padre Era Jefe Era Es Cierto Era Muy Machista Pero Era La Cultura General En Esa Época Estoy Hablando Hace Mucho Tiempo Atrás Ya Gracias A Dios Y A La Legislación Es Alguna De La Votada Por Mí Le Hemos Dado Igualdad Al Género Femenino Igual Que Los Hombres Yo Soy Un Feminista Por Naturaleza Tengo Particular Cariño Y Afecto Porque Me Asombra La Valentía Con Que Han Planteado Como Ahora El Tema Del Españuelo Verde Que Sin duda En este Año Va a Haber Novedades Positivas En ese Sentido Pero Yo Tengo Gran Admigración Por Nuestra Mujer Mujeres Nos Nos Enseñó Evita Evita Nos Enseñó A Querer Mucho A Las Mujeres Ella Era Una Extraordinaria Mujer Desde que Tuve La Suerte De Ser Un Muchacho Joven Yo Era Muy Pibe Tenía 21 Años Y Era Congresal Nacional De La Unión Ferroviaria Un día Se corre La Bolilla Y En el Subsuelo De La Unión Ferroviaria Independencia 2880 Todavía Está La Organización Ahí Se corre La Bolilla Que El Matrimonio Venía A visitar El Matrimonio Era Juan Y Eva Perón Y Entonces Quedamos Medio Sorprendidos Los Congresales Pero Bueno No Todos Estábamos Bien Vestidos Algunos Estaban En Manga De Camisa Otros Con Un Yaquito Como Estaban Los Laburantes En Esa Época Y Resulta Que Efectivamente Vinieron Los Dos Y Perón No Daba Abrazos Te Daba La Mano Yo Tengo Una Anécdota Personal Después En El Exilio Con Perón Que Si Hay Tiempo La Cuento O Si Tendía La Mano Inmediato Y No No Daba La Mano Daba El Abrazo No Daba La Mano Enseguida Iba Y Lo Abrazaba Y El Vita Te Besaba Entre Cromillas Ponía La Cara Una De Las Fases Que Jugaba Para Los Lados A La Izquierda Y A La Derecha Y Y Yo Me Podría Olvidar En Lo Que Me Queda Lo Poco Que Me Queda Por Delante De Vida Esos Dos Gestos La Nación Tituló Que Había Sido Un Acto Demagógico Pero Yo Después Nunca Vi Más A Ningún Presidente Y A Ninguna Primera Dama Ir A Visitar Trabajadores Y Trabajadores Laburantes En Serio Que Lo Demostraban Hasta En Su vestir Y De esa manera Lorenzo Lorenzo Para Que No Nos Vayamos De Tema Urbano Terminó De Regar Le Dijo A Su Padre Que Hicieron Ahí Nos Fuimos A Plaza De Mayo Y El Viejo Me Dio Una Orden Dame La Mano Y Era Una época Un Chico 14 Años Era Un Puber Pero Casi Un Adolescente Podría Mía No Papá Yo Te Acompaño Pero De La Mano No Pero No Minga Pude Darle La Mano Al Diez Y Me Soltó En Retiro Cuando Bajamos Al Tren Y Ahí Vi Que Luego Pasaba Muchas Mujeres De Blanco Con Cofia Que Venían De La Anglo De La Suiza Y De La Negra Que Eran Todos Frigoríficos Británicos De Donde Salió Cipriano Reyes Entre Paréntesis Acá De Claro Era su Lugar De Combate La La El Sindicato De La Carne Y Y Bueno Avanzamos Llegamos Había Muchísima Gente Muchísima Gente Se Calcula Me Acuerdo Que Después En Una Charla Con Perón En El Sirio Eso Fue En El Año 66 Me Dice Éramos Muchos Lorenzo Digo ¿Cuántos General? Y La Nación Dijo 950 Mil Así Quedamos Un Millón Seguro O sea No Le Creía A La Nación Y Dijo Que Era Un Millón Y Efectivamente Después Los Especialistas Vieron Que Alrededor Del Millón O Un Poco Más De Ciudadanos De Todos Lugares Que Llegaron Estábamos Ahí Y Estuvimos Mucho Tiempo Porque Llegamos Temprano Sería En El Caso Nuestro Diecis Cuarto Diecis Veinte De La Mañana Y Perón Apareció A Las Once Y Treinta De La Noche Y Yo Me Había Juramentado Un Compromiso Que Tenía Que Porque La Gente Me Dice Pero ¿Por qué Sos Tan Peronista Y Siempre Y Le das A La Matraca Porque A mí El Uncio El Uncio Sagrado La Unción Del Aceito Sobre La Frente Estoy Haciendo Una Metáfora Ahora La Coloco Perón Porque Aparece Del Costado De La Casa De Gobierno En 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 Balcón En 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 Balcón De la Casa de Gobierno Gritando Compañeros Caracho Compañeros Perón Con los brazos en alto Símbolo del abrazo Al millón De Personas Que Estaban Ahí De Que Queremos A Perón Queremos A Perón Queremos A Perón Y Bueno Lorenzo Sí Lorenzo Querido Ahí le va a hacer una pregunta Nuestro secretario general adjunto Carlos Vila Que es hijo de un hombre Que pasó precisamente por la carne Que luego fue canillita Y dirigente de nuestro gremio Bueno Carlos es el actual secretario general adjunto Así que Carlos Lorenzo Para que le preguntes Señor Lorenzo ¿Cómo le va? Carlos querido Un abrazo grande Le mando un abrazo Abrazo Gracias Carlos Eh Me voy a permitir Postergar una Una Un recuerdo Para más adelante De usted Hacia los canillitas Pero antes le voy a hacer una pregunta Usted fue muy elogioso Por el hecho histórico Eh Producto del cordobazo Sí Y ese Ese hecho histórico Del cordobazo Que fue algo Hecho de la resistencia Eh De los trabajadores Cambió de historia Carlos Cambió de historia el cordobazo Claro Entonces Como ese cordobazo Fue la unión de los trabajadores De dos vertientes importantes Como fue el peronismo Eh Y la izquierda Usted fue Sí es cierto Un 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 Conocedor de dos personajes Muy importantes En la historia De ese cordobazo Que fue Agustín Tosco Claro Y José Rucci Claro Eh ¿Por qué no No lo traté Lo traté A un punto ¿Por qué no nos da una Unión de ambos? No Nos enviaron Nosotros habíamos creado La CGT de los argentinos Acá Rompiendo con los Con los Colaboracionistas Que planteaban La colaboración Con la dictadura De Juan Carlos Onganía Nosotros creamos Yo lo propongo A Raimundo Ongaro El mejor de todos nosotros Sin Sin ninguna duda El mejor de todos nosotros Una pena A partido Con el cariño Y el Respeto De Propios y extraños Y nos envía A Raimundo A A Ricardo De Luca Y a Julián A Julio Guillán Y a mí A Hablar con Correa Que era el candidato Nuestro Era de la madera Allá en Córdoba Para ver que diera la batalla Para ser secretario general Pero bueno Pero nos indicó también Que primero habláramos Con don Agustín Tosco Cosas que hicimos Y don Agustín Tosco Tuvo un gesto Que lo A mí me Me conmovió mucho O sea Aún hoy me conmueve Porque No es fácil Desprenderse De las cosas Que pueden ser Sin duda Un lugar De expectativa Para el resto De nuestra sociedad Que era ser Secretario general De la CGT regional En aquel entonces Y Vamos a hablar Con él Y fue muy simple El hombre Nos escuchó a los tres Y cuando terminamos De hablar Dijo Miren Si el peronismo Está dispuesto A dar esta pelea Contra la dictadura Yo no voy a ser Candidato A secretario general Y no lo fue Y fue Correa Y Correa Que era un blandito Se tradujo En un león Dio la batalla Dio la batalla Y conseguimos Con la gente En la calle Tuvieron que movilizar Al ejército Sacaron tanques Y carrier A la calle Con una ametralladora Para frenar El avance De la multitud Enorme De compañeras Y compañeros Y ciudadanos Que se habían plegado Pidiendo a la renuncia De De Onganía Cosa que ocurrió A los pocos días De tal manera No debemos El movimiento No debemos Lorenzo Olvidarnos De los estudiantes ¿No? Lo que significaron Los estudiantes En ese cordobazo Muchísimo Como siempre Como siempre Los jóvenes Le ponen Ese Ese toque especial Primero La juventud Y la fuerza Que la misma tiene Segundo Porque en general Siempre van adelante De los veteranos Siempre Por razones obvia O son muy pibes Pueden correr Pueden Dar una pelea Yo no viví eso Lo viví de pibes Lo viví de muy joven Tenía 17 años Cuando era revisor De cuenta De la seccional Alianza La seccional Ferroviaria Más importante Que tenía La unión ferroviaria En santos lugares En lugar Los pagos De don Juan Manuel De Rosa Don Juan Manuel De Rosa O sea Ahí Yo hice Mis primeras armas Con 17 años Pero los que me enseñaron Era un hombre De 60 O sea Me sentaron ahí Durante dos años Escuchando Los debates De la comisión Ejecutiva Y yo aprendí Muchísimo Tanto Que lo sigo Expresando Y tomo como ejemplo Aquella frase Que dijo Perón No tiren Todos los días Un viejo Por la ventana ¿Por qué? Porque el viejo Es un reservorio De la sabiduría Es cierto Es natural Que un hombre Muy mayor Una mujer Muy mayor Entre en un lapsus De silencio De silencio Profundo Pero si uno lo pincha Y le dice Abuelo O abuela Decime ¿Cómo era Cuando abuelas piba? Le va a contar Y se va a encontrar Con cuestiones Absolutamente Inéditas Porque Han cambiado Es diferente La sociedad Cambia Mucho Todos los días Y tiene la posibilidad De mejorarse Que es lo que hemos venido Haciendo nosotros De manos Por supuesto Del peronismo Que le dimos El derecho A la mujer El voto Ahora son Diputadas Funcionarias Ministras Tienen El mismo nivel De responsabilidad Política Y moral Y moral Frente a la sociedad Que puede tener Cualquiera de nosotros Cualquiera de los hombres Yo estoy muy orgulloso De eso Porque somos Un ejemplo En América Para América Pero también Para el mundo He leído Algunos artículos De Le Monde En Francia Rescatando A la mujer Argentina Con el enorme Avance Que ha tenido En los últimos años Y a mí me alegra Así es Aplaudo Y sigo empujando Ahora por el pañuelo verde Néstor Picone Para ir cerrando Preguntale Al maestro No La verdad Que estaríamos Todo el día Con usted Lorenzo Muchísimas gracias Para mí es un honor Pero no quiero Extenderme en elogios No quiero Extenderme en elogios Solamente Una referencia Final Porque no No me quiero No quiero que lo dejemos De lado A Ubaldini Con quien seguramente Ha tenido Muchos diálogos Y después Ubaldini Ubaldini Era un tipo Era un grande En serio Ubaldini Un grande Que la gente Que los compañeros Trabajadores Lo han olvidado O lo hemos olvidado Pero tenía Ciestos Enormes Él era un gran Formador Y presidía La comisión De trabajo En la cámara De diputados Y yo formaba Parte obviamente De esa comisión Ustedes Quiere creer Que era un gran Fumador Entraba Y me decía Lorenzo Él sabía La primera ley Y la única Que hubo Hasta que Cristina La tomó Y la reformó La reformuló La 23.344 Ley Antitabáquica Que me valió Un reconocimiento De la OMS Esta famosa OMS Que está De la Organización Mundial de la Salud Por luchar Contra el tabaco Bueno Ubaldini Llegaba Venía con el paquete En la mano Y cuando llegaba Decía Lorenzo No te molesta Si yo fumo Un cigarrillo Era un fenómeno De tipo ¿Cómo me molestaba? Él tenía Todo el derecho De hacerlo En aquel entonces Se permitía Fumar En los lugares Públicos Digamos A donde había Mucha gente Porque estábamos Los diputados Pero también Venía gente A escuchar Los debates De la comisión Querido Lorenzo Querido Lorenzo La radio Tiene tiempos tiranos Pero quisiera Que las últimas palabras Porque se conmemoró Un nuevo aniversario De su asesinato Quisiera que las diera ahora Habló de Hongaro Habló de Tosco Habló de Matillo Habló de Gualdini Y para ya finalizar Con usted Y seguramente Lo vamos a tener En más de un programa Lo vamos a molestar Quisiera que hiciera Una referencia A José Ignacio Rucci José Ignacio Rucci Es un petiso Grande Un hombre De palabra Le fui a pedir Por Raúl Ravitti Y yo Un día En el En el En la habitación Que hay En el Que usted Omar Conoce En la En la terraza De la CGT Que hay En Azopardo Y en Toros Hay una habitación Y una cocinita Para que el Secretario General Pueda ir Descansar Si quiere O tomar un café Y un día Me recibe ahí Tomamos un café Y le pido Por Raúl Ravitti Digo No lo dejen Afuera Es un Es verdadera Un militante Verdaderamente Un militante Un combatiente Un compañero Que no va a fracasar Te pido Que me des Una mano Y además En la Unión Ferroviaria Éramos la época De 100.000 afiliados No No lo que quedó De la Unión Ferroviaria Después De las cosas Que pasaron Contra el sistema Ferroviario Bueno Ese hombre Cumplió A carta cabal Y lo hizo Secretario General Adjunto De Adelino Romero Que ustedes Deben acordar Un hombre De la asociación Obrera Testil Que hace un infarto Se muere Y en el 72 Cuando Perón Está volviendo Ya para Quedarse Definitivamente A morir En su patria Este Muere Adelino Y Raúl Ravitti Estuvo A la comisión Conmigo Yo estuve En la comisión De recepción Cuando llegó Perón En Ezeiza Después Cuando vino Definitivamente Que fueron unos días Después Volvió a España Y regresó Rápidamente A Argentina Y aterrizó En Morón Porque se produjo Bueno Entre la derecha Y los compañeros Hubo un tiroteo Hubo muertos Tuvimos que lamentar Que lo que iba a ser Una fiesta Enorme Terminara Siendo una tragedia Por estas cuestiones De las peleas Intestinas Que el peronismo No debe repetir Nunca jamás Nunca jamás Porque se nos riega Querido Lorenzo Querido Lorenzo Lo despedimos Con un enorme abrazo Le agradezco A Radio Rebelde Y a Omar Y a Omar Querido Omar A usted Compañero Y amigo Un fuerte abrazo Y cuando tire Cada diario O alguno De los compañeros Suyos Que colaboran Con ustedes Al tirarlo Griten Viva Perón Carajo Un abrazo Lorenzo Un abrazo Viva Perón Viva Perón Carajo Viva Perón Carajo Fuerte abrazo Ahí